El Taller de Empleo Benidorm 4 es un programa que combina acciones de formación y empleo con el objetivo de facilitar la inserción laboral. Este plan está destinado a personas mayores de 25 años, desempleados de larga duración, mujeres mayores de 45 años y personas con discapacidad. El motivo por el cual este curso me resultó interesante, me llamó la atención, fue porque era una oportunidad para ampliar mis conocimientos en la materia de turismo y en atención al cliente. Y pues era una forma de completar el currículum y mejorar las capacitaciones profesionales. Me llamó la atención el Taller de Empleo porque es una manera de trabajar y estudiar a la vez. No solo adquirimos conocimientos teóricos, sino prácticos también, que considero que es una de las mejores maneras de aplicar lo que has aprendido durante las clases teóricas. Los talleres combinan acciones formativas con la realización de obras o la prestación de servicios de utilidad pública o interés social. Además, los alumnos reciben formación específica y una prestación económica equivalente al salario mínimo interprofesional. Los participantes en esta iniciativa fueron escogidos a través de un proceso selectivo. Una satisfacción muy grande porque estás dos años parado y no tienes nada y te sale un curso así para aprender, te pagan y todo, y tienes un futuro, pues la verdad es que me vino muy bien. Anímicamente me ha dado una vitalidad que hacía tiempo que no tenía, porque ya te digo, entre depresiones y demás, el trabajo, quieras que no, me ha dado una responsabilidad, me ha dado un ánimo de levantarme todos los días, salir a ir a trabajar, que lo voy a echar de menos cuando se acabe. En esta edición, el taller de empleo de Benidorm ha ofrecido dos especialidades formativas. Los alumnos de Dinamización de Servicios de Información y Atención al Ciudadano se han formado en Información Turística, Conocimiento de Destinos y Servicios Locales, Inglés Turístico y Búsqueda de Empleo. Algunos de nuestros alumnos, sin haber tenido anteriormente una relación directa con el turismo o con la atención al cliente, han podido sentirse motivados o enganchados a este mundillo de la atención al ciudadano y en un futuro quisieran dedicarse a esto. Los alumnos del curso de Dinamización de Servicios e Información y Atención al Ciudadano han hecho prácticas en el Ayuntamiento, oficinas de Información Turística, Policía Local, Consumo y la Concejalía de Turismo. La parte práctica se basa en... Los alumnos trabajan en un puesto determinado que previamente entre la ADL y el taller, o sea, la profesora, la monitora del taller y el director hemos concertado para que vayan a aprender y al mismo tiempo a cubrir un servicio que al Ayuntamiento le sirva. Por otra parte, los alumnos del curso de Revestimientos de Albañilería han recibido formación a nivel teórico y práctico y han ejecutado obras de mejora en la ciudad de Benidorm, entre ellas la remodelación de los aseos y de dos estancias polivalentes en el Colegio Leonor Canalejas. Mi experiencia personal ha sido bastante satisfactoria, porque en un principio tú te encuentras con gente que viene con unos con ganas pero miedos, otros con incluso quizá algún prejuicio de ver esto en qué va a consistir, y el sistema de compaginar teoría, compaginar práctica, pero sobre todo ir a una obra real en la que hay una inquietud por parte de la propiedad, por así decirlo, que dice, quiero que me hagáis esto, y ellos ir viendo como poco a poco, como día a día, con su trabajo, se va transformando, se va transformando un espacio y que se le va a dar una utilidad que antes no tenía, pues bueno, también sirve para que ellos lo vean crecer profesionalmente. El taller de empleo ha tenido una duración de seis meses en los que se han conseguido alcanzar tanto los objetivos formativos como los de prestación de obras y servicios de interés general y social. Los alumnos han adquirido nuevas competencias para estar más preparados para la realidad del mercado laboral. La conclusión más importante, yo creo, de un taller de empleo, específicamente del taller de empleo Unidor 4, es el alto grado de formación y preparación que tienen nuestros alumnos y alumnas para desarrollar competencias profesionales en términos de empleo, es decir, competencias realmente asociadas a puestos de trabajo concretos y específicos, que este es nuestro objetivo. Esto asociado a la asistencia técnica en materia de creación de empresas y de orientación profesional, estamos convencidos de que supondrá unos índices de inserción elevados. Desde la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Benidorm se van a seguir solicitando este tipo de talleres por los beneficios que suponen tanto para los alumnos como para el municipio. Desde la Concejalía de Empleo vamos a seguir trabajando en contacto en combinación con el CERVEZ para conseguir todos los planes que podamos, ya que creemos que es importante para nuestra ciudad, principalmente porque muchas personas paradas van a tener un sueldo, van a estar ocupadas, que es muy importante, es un motivo para levantarse todos los días y, lógicamente, la ciudad se beneficia con unas mejoras importantes también. El taller de empleo Benidorm 4 ha estado financiado por la Generalitat Valenciana, el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Benidorm. El programa supone un auténtico cambio para personas adultas en situación de desempleo que tienen la ocasión de volver a formarse y ampliar oportunidades para reinsertarse en el mundo laboral. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!